Ahí está tu amigo Manolito Bueno. Nunca viste un apellido tan poco afortunado. Gracias. Gracias. Creí que no veníais. Emilia, eres como un rayo de luz en esta España convulsa. ¿Un rayo de luz? Eso cuéntaselo a mis amigos de la Real Academia. Algún día valorarán tu inmenso talento y también mis prosas profanas. Algún día. Bueno, el título tampoco ayudó mucho, maestro. Lo profano no es precisamente del agrado de las mentes bienpensantes. No te seas monaguillo, Manolito, bienpensante. Si supieras algo de poesía, los llamarías arcaicos y me apilas. Además de incapaces de respetar el trabajo de una mujer. Nos quieren calladitas y sumisas. Porque con la pardo bazán van a viados. Eres como la protagonista de tu última obra, El saludo de las brujas. ¿Como Rosario? Sí. Mira, ahí el fallo no fue el título, sino el tema. ¿Qué tema? Manolito, ¿qué tema? Hablar de las relaciones entre una casada y un imberbe es mal asunto para que escriba una mujer, ¿no? Y para un hombre no. Mira, ahí está Pío Baroja. Acompañado por el imbécil Duramuno. ¿Seguís enemistados por lo que dijo de ti? En absoluto, vamos. El señor Bilbao va a dar una conferencia. Me imagino que volveré dentro de todos. Señores. Buenas tardes, tenga usted, don Pío. Pío. Buenas. Es usted un escritor con mucha amiga. Se nota que trabaja en una panadería. Y usted es un escritor de pluma. Se nota que es indio. Señores, aquí no, por favor. Hagamos las cosas bien. Se la hagamos fuera. Se nota que es indio, tiene gracia al panadero. Sí, se nota que sí. Una buena tertulia, la compañía de los mejores amigos y un buen brandy. Solo me hace falta una cosa para mi completa felicidad. A ver si adivinó. ¿Una mujer? Muy perspicaz, Manolito. Muy perspicaz. Siempre. Hace días la he conocido. Para mí ya hace un siglo, pues no para de hablarme de ella. ¿Quién es la afortunada? Se llama Francisca. Bueno, Paca. ¿Paca? Paca, sí. Y trabaja en los Reales Jardines de la Casa de Campo y creedme que es una mujer extraordinaria. Pero si la has visto una vez, ¿cómo sabes que es extraordinaria? Créeme, Emilia, que es extraordinaria. Ay, Rubén. Una labriedad no puede ser. A ver qué vas a decir, Manolito, que tienes la boca muy grande. Perdón. Te siento si te callas.